¿Qué pasa? Present Continuous ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Para? ¿Presenta Continuous no existe en español? El verbo. En español se llama una... Es una... No diré. Estoy comiendo una perifrasis verbal. Pero da igual. Esto lo digo por... Como un insulto, ¿no? Estoy comiendo. Pues en inglés igual. Este que dice que no hay que pensar el idioma, hay que pensar en inglés. Digo, mira... Este que no puede decir. Ayán se pone el sujeto que pone la estructura. Sujeto, más el verbo tú mismo. Más el verbo, más bienes. Esto lo vamos a copiar, ¿no? Estoy comiendo. Cuando terminemos este verbo, vamos a estar contigo. Estoy comiendo. Ayán y ti. ¿Qué pasa? ¿Ustedes lo sabían, no? En inglés, sí. En inglés, sí. ¿Cómo es que tú estás comiendo? En inglés. Sí, en inglés, claro. En alemán. En inglés, claro. En alemán. No tiene nada. You are eating. Tú estás... Comiendo. Comiendo y en el tiempo. Ahí. Él está comiendo. Sí, sí, sí. Cambio de sexo. Cuando una persona, dos. Cuando una persona con un amigo de una cosa, está comiendo algo. No te voy a preguntar algo. ¿Qué pasa? I am eating. You are eating. Abajo pone you are eating. ¿Qué diferencia es uno a otro? Este singular y este plural. Ellos lo distinguen. Ellos distinguen por el contexto. Por la otra parte, ¿no? Si tú entras en una habitación y una persona dice you are eating, pues estás comiendo. Hay cuatro, igual y cinco, por el contexto. Por el contexto. Lo mejor cuesta es cómo se comprime eso. ¿Cómo era? Ayane, hay. Si me pone por Dayane, entonces. Vale, pegué un bocado. Esa otra que no dicen los que me dan en la conferencia, que son tan buenos profesores y tal. ¿De qué? Que dicen que no, que hay que negar a la clase, que se tiene que notar. Yo creo que yo, pues yo creo que no lo hace y yo no veo pasando algo bien. Yo tengo algo así. No es que hay que así. Che, que hay que estar. A ver. ¿Cómo? Eh... ¿Sabes lo que creéis? Eh... Tiene que ser algo ahí. No, con ejemplo, gracioso, sección. Supuestamente, tú le quedas mal por ahí. Total, tú le quedas mal por ahí. Supuestamente. Supuestamente. Esa, si quieres, tienes. ¿Negativa como es? ¿No? Tengo algo que me lo estoy comiendo. ¡No! 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 Esta habla de la forma contraída. Claro. Esa, esía... Esa, es... Tu conoces? ¿En la que se fundan? Sí, en la que se fundan. Está donde ponemos este bujín. ¿Habéis hecho una cosa, González? Eh, sí, un poco. O sea, vamos a hablar. ¿Habéis hecho el problema del salón de la casa de Raquel? No, de las palabras no, de los libros. ¿Pero lo he promovido en el libro? No, eso no lo he promovido, porque básicamente es el libro, es el libro. ¿Dónde es este libro? Eh... ¿Pero me conteste el problema? No lo sé, no. Ah. ¿Qué pasa aquí? Yo lo he comiendo, yo lo he comido, yo lo he comido, yo lo he comido, yo lo he comido, yo lo he comido. Si, si, si yo sé que en el primer no ha escrito, la posibilidad es que has enterado. Claro, entonces se dice que no. Al menos se dice que ha explicado, el primero es que el primer no lo explica. No, escúchame, lo explico si pueden... Interrogativa es al revés, primero va en el libro Subbi, tope. Si lo rechazan. Si lo rechazan. Si lo rechazan. Si lo rechazan. Lo adquiero. Si lo vuelves a alguien. ¿Si? ¿Te has explicado algo? Am I eating? Yo lo comiendo. ¿Si? 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 Am I? Am I. ¿Si? 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 ¿Esto se usa una guantilla? Si. Un beso guantillador. Y para medir la altura de la pared se coloca como se ve en el dibujo. ¿Cuál resulta? La chiquilla se coloca aquí. Estas. ¿Vale? Y se toman estas bebidas. De aquí. ¿Todo el suelo? Es 8. De la chiquilla. Aquí. 3,2. Y la altura de la chiquilla es 1,60. ¿Si? Am I eating? 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 Ahora te dije. Calcula la altura máxima de salud. Esto es lo que estamos calculando. Ok. Afirmativa, negativa y observativa. Aprendo la círcula. ¿Qué es? I am eating. Aquí I am not eating. I am not eating. Aquí le da la vuelta. Am I. ¿Aquí? Es el verbo que tú quieras. No digo. ¿Vale? Venga. Muy buenas. Son los datos que conectan. 3,3.